Saludos, soy Nuria Fernández, soy geriatra, presidente de la Sociedad Castellano Manchega de Geriatría y estamos en Albacete celebrando el congreso de SEMEJ, de la Sociedad Española de Medicina Geriática y conjuntamente el congreso de nuestra Sociedad Castellano Manchega, el 20 congreso ya que celebramos en estas tierras manchegas para hablar, por y para los ancianos, en esta vez no solo castellano manchegos sino nacionales. Comentar que simultáneamente con este congreso se ha estado realizando toda esta semana la Semana Nacional del Envejecimiento en la que ha habido múltiples eventos con charlas informativas y divulgativas sobre la acción de los geriatras y problemas propios de los ancianos y también teniendo en cuenta la acción de los propios ancianos, de las propias personas mayores que ya existen agrupadas, asociaciones, que nos dan esa visión de lo que necesita realmente el anciano y que nosotros tenemos que escuchar y darles la posibilidad de resolver sus necesidades. Entonces, bueno, pues comentar que ha sido muy satisfactorio el feedback que ha existido, tanto con la población como con las sociedades científicas y las autoridades locales. Ha sido todo un éxito, tanto de asistencia en las conferencias y las charlas de la semana en la ciudad, como la asistencia al congreso. Quiero felicitar, por supuesto, al doctor Abizanda, jefe de servicio de geriatría del Hospital de Albacete, y a todo su equipo, todo su servicio, por la labor realizada y la organización tanto del congreso como de esta Semana Nacional del Envejecimiento. Muchas gracias a todos ellos. Gracias.